Poco tiempo tuvo que pasar para que Edgardo Bauza encuentre nuevamente dónde dirigir. Luego de su mediática salida de Argentina, fue convocado para dirigir otra selección por lo que UU podría llegar a ir a Rusia 2018. El patón es el nuevo DT de Emiratos Árabes Unidos, selección que se encuentra disputando las eliminatorias camino al Mundial Rusia 2018 La información fue confirmada por varios medios de prensa internacionales. Emiratos Árabes marcha al momento en el tercer lugar de su grupo en la zona de Asia en las eliminatorias camino a Rusia 2018, siendo superado por Japón y Arabia Saudita que son los líderes, por ende los que más chances tienen para clasificar a la cita máxima del fútbol. Pese a esto, confían en Bauza para que pueda dar un vuelco a esta situación. El argentino llega a este país asiático con la amplia experiencia de haber dirigido en varios clubes en Sudamérica, siendo campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y Liga de Quito, además de finalista de este torneo con Sao Paulo y Rosario Central, siendo su última experiencia la selección de su país.